Hola como están? Aquí vamos con el video de Facebook específicamente cuando uno tiene un grupo y usualmente está lleno de spam o videos o cosas indebidas que nosotros queremos evitar para eso tenemos que ir al asistente administrativo como le estoy mostrando en pantalla bajamos y buscamos la parte rechazar publicación entrante sí y ahí te van a aparecer los criterios en mi caso puse palabras claves esto para que las personas que publiquen en mi grupo cuando van a escribir las palabras como gana, referidos, apuestas, vetano todo ese tipo de cosas van a ser automáticamente eliminadas negocios, préstamo lo que tú necesites para evitar todo este spam tú lo escribes acá y se van a rechazar automáticamente esas publicaciones con la opción de los comentarios y si te van a rechazar automáticamente esas publicaciones el video se va a ver el video de que se va a ver el video donde se va a seguir y se va a rechazar automáticamente ese video en mi caso si te van a rechazar automáticamente